y bueno amigos continuamos con la segunda parte de esto que es el evento de michael jackson donde vinieron a bailar así usando los pasos de michael jackson excelente bueno chavos espero que lo disfruten esta es la segunda parte si se perdieron la primera parte está el link en la descripción para que ustedes lo puedan checar y se lo disfruten así que disfruten de este super baile un saludo 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! De repente aparecieron, vienen de atrás de uno, o sea, ¡qué bárbaros! Agarran a alguien desprevenido y... ¡pobre los niños, hombre! Los niños van a estar bien espantados. ¡Oh, no! ¡Hay uno justo ahí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! I know we're supposed to stay until 4, but if anybody's really scared, I suggest you can leave if you want. He still has his briefcase. ¡Oh! 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 si los zombies vinieron a este evento yo pienso que deberían de bailar ah llego michael zombie oh my lord ladies and gentlemen please give it up for bay area flash mob if you came to groove there's no reason to prove and now you've got yourself something funky oh my god 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 ¡Gracias! 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 Bueno, entonces, ahora van a votar la gente con sus aplausos, es decir, quién se queda y quién se va para la siguiente ronda. Ok, el niño, el pequeñito, para afuera. El niño de la playera negra. Otro niño, y sin el de blanco que se vaya para un lado. Ok, los que están haciendo, los que están formando ahí en la línea, van para afuera. También van para afuera. Ok, tiene más aplausos para los demás. Ok, pero se está confundiendo ahí entre el borrachín y el niño. ¿Qué es el borrachín? Ustedes ya lo enojaron. Ya se enojó, está haciendo berrinche el viejito. Ya se enojó. Ok, aplausos para el niño. Para el güerito. El güerever güero cuando era niño. Se va, se va, se va, se va. Otro borrachín. Ok, va para adelante. Esos dos niños van para la siguiente ronda. Va para la siguiente ronda. Obviamente. Va para la siguiente ronda. También bailó bien, bailó bien. ¿Cuántos más? La niña de allá atrás. No, no pasó. Ok, la niña de rosa me parece. Allá está atrás el viejito, el enojón. Ok, ahora el viejito, el enojón. Nada. Los que están en el frente, quédense ahí. Y los demás, que se vayan a sentar. Bueno, entonces, segunda ronda. Aquí van a escoger a los melos buenos. Trabajo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Está entre el niño y el alto este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.